Entonces, la B en Ross, acordeón 1 y 2 hacen lo mismo. Así que si vean el video de acordeón 1 y 2, les voy a hacer el acompañamiento para que lo puedan hacer y tocar y probar. ¿Listo? Introducción. Esto es como el karaoke. Dos, tres, y... 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 ¡Gracias! Nos vemos domingo 15 entonces a las 11 horas. Estudiense en todos los links aquí de los videos anteriores.